Pero La mano nacional Aquí tenemos a nuestro secretario Que ha despertado esa máquina de Facebook Y esto va a caminar para todos los estados y para todos lados Así que en este momento Nuestro presidente En mis manos Corte las cinco papás ¡Eso es! Adelante presidente Señor presidente ¡Qué me ha hecho yo! ¡Qué me ha hecho yo! ¡Qué me ha hecho yo!